Oración a la Santísima Trinidad para casos difíciles y urgentes. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y fin nuestro, postrado delante de ti, te rindo homenaje. Bendita y alabada sea, Santísima Trinidad. A ti, Trinidad Santísima, sea todo honor, gloria y alabanza por toda la eternidad. De todo corazón, creo en ti y tu fiel devoto deseo ser. Yo acudo a ti con entera confianza para pedirte me veas siempre libre del mal, así como de todas las adversidades y peligros. Padre del Cielo, Jesús buen Pastor, Espíritu Santo, os suplico por la intercepción y merecimiento de la Santísima Virgen María. Me deis vuestra ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida. Gloria a ti, Dios Padre, fuente de bondad y eterna sabiduría. De ti procede la vida, de ti nos viene el amor. Haz que todo momento obre con tu rectitud y prudencia para gozar de los bienes y consuelos que me envías. Acuérdate que soy tu hijo o tu hija y apiádate de mis padecimientos, de mis necesidades y concédeme asistencia por esta difícil situación. En este momento, traemos a los pies de la Santísima Cruz cada uno de nuestros problemas y con mucha fe pedimos. Gracias, Padre misericordioso, por estar ahí. Gloria a ti, Dios Hijo del Padre Celestial, en cuyo sagrado corazón mi alma encuentra refugio. Enséñame a imitar fielmente tu vida y tus virtudes. Dame firmeza y constancia para cumplir tus enseñanzas. Y haz que practique más a menudo obras de caridad. No me abandones en las luchas diarias. Líbrame de los lazos que me tiende el enemigo. Aléjame y protégeme de toda adversidad que me perturbe. Y concédeme tu milagrosa ayuda en este problema. Una vez más, repetimos nuestro problema para ponerlos en la mano de la Santísima Trinidad. Gracias, mi buen Jesús, por estar a mi lado en los momentos de desesperanza y angustia. Gloria a ti, Espíritu Santo, claridad que todo lo ilumina, y que eres el gozo, la armonía y la alegría de la creación. Haz que seas siempre dócil a tus divinas inspiraciones. Dame paz, dame auxilio. En mis carencias y problemas, concédeme tu ayuda para que pueda alcanzar lo que en estos momentos tanta falta me hace. Gracias, Espíritu Divino de amor, por auxiliarme cuando todo está oscuro y necesito luz. Madre y reina mía, Señora de los cielos, tú que estás tan cerca de la Santísima Trinidad, ruega por mí y mis actuales problemas y carencias. Sé tú mi abogada y media para que mi súplica sea atendida. Haz que obtenga el milagro que tanto preciso en mi vida. Gracias, mi amada Madre, bendita Virgen María, por tan comprensiva ser y atender siempre nuestras demandas. Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, concédeme tu clemencia, concédeme tu bondad y dame pronta solución en mis tristezas y angustias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima y Augusta Trinidad, te amo, te adoro y te entrego mi ser. Oh Trinidad de amor, Dios de comprensión, me abandono a tu voluntad divina, pues tus tiempos son perfectos y sólo tú sabes lo que más me conviene. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo unidos con un solo propósito es aún más potente. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a guiar en todo momento al hacer esta oración e intercederán a través de Jesucristo, María, nuestra abogada delante del Padre. Y ella nos hará recibir el milagro, y si no es el milagro, aquello que más nos conviene para la salvación de nuestra alma. Dios te bendiga.